A veces vas por ahí y te encuentras con cosas peculiares Oh mira, es un goblin Nada Que carajos Si estás cansado de ver la misma huevada una y otra vez Puedes seguirme en mi canal de Twitch Twitch.tv slash allstar Donde verás otra clase de cosas en vez de esta huevada Así que puedes seguirme, sígueme, sígueme compa Que la pasaremos de la re furifuflada Y por qué no, también puedes suscribirte al canal Para estar siempre al tanto de Molina Hey compas, ¿cómo están? Después de mucho tiempo volviendo a hacer videos aquí en el canal principal de Osnar Y pues bueno, bienvenidos a este videazo del día de hoy Pues de que va a tratar más que todo Juegos Retro número 1 Podríamos decir, pues después de mucho tiempo Volvemos a una sección que pues la verdad No estaría nada mal volver a reactivar esta sección de probando juegos retro Bueno, en esta ocasión me encuentro en un servidor de Silroad llamado Grecia Online La verdad es que debo confesar que yo nunca he jugado o al menos he probado un poco lo que es el Silroad antiguo del año 2006-2007 como curiosidad Más no lo he jugado enteramente Pero siempre me ha llamado la atención este título MMORPG de la vieja escuela Que les puedo decir, la verdad Que en este momento pues me encuentro en el servidor Grecia Online Que pues obviamente está enfocado en el Silroad clásico Y la verdad es un servidor que pues bueno, me han recomendado bastante Es nuevo, recién tiene hace un mes con una semana por ahí Más o menos por ahí, más o menos que me han dado la información Y la verdad no se ve nada mal el servidor Pues tiene experiencia RAID por 2 También tiene SP RAID por 1 Level Cap es de 110 como Master Cap a 440 Hay Silroad por Gold y la versión es la 1.18 La verdad pues como les digo, es la primera vez que voy a jugar un juego de estas características de los años 2000 por ahí Y pues bueno, Silroad ha sido un título que siempre me ha llamado la atención Pero yo más que todo he sido más de World of Warcraft Por ahí KO, pero Silroad para mí es un tema nuevo Y bueno, si quieren saber más, quieren testear, quieren conocer sobre este servidor privado que estoy jugando Pues se llama Grecia Online No se preocupen que en el resumen del video voy a estar dejando el link como también el Discord Que es muy activo ahí en este título Y bueno, mucha chachara compas, ya saben Descargan el juego, se registran y pueden estar jugando Por el momento como es un nuevo servidor ya va a 73 usuarios Supongo que ya más adelante va ganando su popularidad y su gentita Así que mucha chachara, vamos a Gameplay Bien compas, ya me encuentro dentro del juego Pues la verdad, bueno, como todo clásico MMORPG Tengo que poner mi idea y mi clave Y el servidor se llama obviamente Grecia Pues no, recuerden que este juego era bien retro Ahora que lo me pongo a pensar Y sí, hicimos un video respecto a lo que pasó con Silroad Y que recuerde, claro, sí pertenece a la compañía Joymax Y que fue lanzado en el año 2004 Pero sin embargo aquí el copyright según esto es del 2006 Curiosamente, cositas interesantes de esa época Para comentarles también que los gráficos que están viendo Se ven ultra calidad Antiguamente la calidad del gráfico era mucho peor Pero ahora con estos tiempos pues como que ha empezado pues Bueno, a actualizarse gráficamente Por mi lado yo ya he estado jugando De todas maneras quiero mostrarles el contenido que hay La verdad está muy bonito Está muy bien detallado para ser un juego muy retro, eh, literal Y como ustedes saben, crearse personaje clásico Saben que existen los europeos y los asiáticos En su momento se spoileó de que se iban a lanzar Los musulmanes o los arábicos tal vez Que venía acá un icono Y que de hecho lo hicimos en el video de que le pasó Hablando mucha información sobre el Silroad en esa época Pero bueno, en este servidor tenemos los clásicos europeos Y los chinos Pues no, entramos acá a los chinos Porque siempre me han dicho Oh no, los chinos son los más fáciles Debería jugar con chinos Los europeos también son chéveres Pero son más complicados Pero además que todos los europeos son para gente Que ya sabe moverse dentro del juego Pues no En lo personal yo hasta el momento he jugado Silroad Mobile Que de hecho es muy similar Bueno, no es similar tanto en respecto a jugabilidad Porque obviamente este servidor está enfocado En un Silroad Online clásico de PC Así que si tú quieres jugar un Silroad para celular Ya tengo un video respecto a ello Pues no, ya saben compás Los clásicos personajes customizables El Weapon, Cine Family Por ahí este Las clases que tú quieras Por ejemplo tenemos a los Raiyou Los Angu Los Dog Gohan Los Pudlet Y en fin compás Estas clases se ven interesantes Mira para esa época Bueno, aunque en esta lo han actualizado Los gráficos Pero no se ve nada mal No se ve nada mal Por ahí tenemos también Volumen Algunas Weapons Supongo que en Weapons son las clases Por ejemplo tienes el Sword Tienes el Blade El Speak La Lanza El... ¿Qué es esto? Glybem No sabía que había Glybem Bueno Tienes los Bow Que es de rango Y en femeninos ¿Qué tenemos? Tenemos también los Bow Tenemos los Glybem Spears Blade Swords Weapons No se si habrá magos aquí Supongo que si debe haber magos Sería cuestión de investigar Como les digo Para mí esto es nuevo La verdad literal compás Nunca he jugado el Silk Road Pero se ve interesante en las gráficas Y veo por qué Ha tenido popularidad En esa época Bueno en fin compás Quería mostrarles este detalle Porque la verdad Yo ya he estado viciando Con un arquero Pues no que es Chosen La verdad que ya está en nivel 17 Y no me puedo quejar Las cositas que me han dado Para empezar aquí Mi aventura en el Silk Road No está pues nada mal Así que vamos a entrar en el juego La verdad Que está interesante Este servidor Silk Road Respecto al gameplay La verdad Ahora en estas Con estos detalles Nuevos pixeles Que le han agregado Se ve muy bonito Muy gozo Para que les voy a decir Que no chiche También acá está Una barrita de Guardians Acá hay unas moneditas Estos detallitos Creo que son nuevos Por ejemplo esto del Discord Ni cagando existía En el pasado Por acá están vendiendo Algunos markets Por acá vamos a ver Un poquito Si este es del Discord Pues bueno Te me manda ya La página del Discord Y cositas así Bueno En inventario Como ya he estado farmeando Me han regalado ciertas cosas Para comenzar mi aventura La verdad que el leveleo Ha sido Pues rápido Supongo que Este servidor de Grecia Online Estará enfocado más A lo que es el ámbito PvP Pues que más Comentarles Es eso que estaba matando Justo en la cima del Tiger Por acá estaba un poquito Acá estaba En la cima del Tiger Me manda estos lugares Para ir a levelear Todavía no cuento Con una montura Así que espero Con un poquito Seguir jugando Y conseguir Mi primer caballito Pues no Todavía me falta Explorar muchas cositas Lo que si me causa curiosidad Es la barra de poderes Que en este caso No es que exista Razas Específicas Pero si Las clases Son muy bien Definidas Acá en Si tú eres Arquero Esas cositas Ya se ven Definidos Por ejemplo Los skills básicos También me han parecido Interesante El F1 El F2 En el F2 Tengo todos mis skills Aunque estos bichitos Son bajitos Como soy de arquero Me voy a Pacheon Pues no He estado viendo Algunos videos Tutoriales También de gente Que estaba jugando El Shield Road Pero la verdad Ahora que estoy volviendo A jugar Lo que es ámbito PvP Debo confesar Que pues No ha sido tan complicado Pensé que me iba a perder Muchísimo En el tema En el tema De jugar Estos 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 MMOs Antiguazos Pero la verdad Es muy Muy intuitivo Lo veo Y si que Pues bueno Por ahí te ves Un videito De antiguos jugadores Más o menos Te guías Y pues eso es lo que Estoy haciendo Actualmente Después Lo que si veo Es que en el Shield Road Es bien amplio Pensé que iba a ser Un poquito más chiquito Pero Nada que enviar Un poco Al WoW De su época También he jugado El Empires Online O otros lo dicen Tantra Online Y es muy similar Al Shield Road También Pero Si definitivamente Con lo que es El Shield Road Mobile Si es muy distinto Es otra cosa En el Shield Road Mobile Al menos Puedo mandarle Autoclick Autogameplay Y pues te lleva A los lugares Y las misiones Pues bueno Acá mostrándoles Un poquito más Bichitos En general Si he notado Que hay como Especie de élites Guardianes Por ahí Si también he estado Justo en la cima Del Tiger Que literal Con paz Estamos lejísimos Y pues bueno Estos bichitos Ya no me dan Nada de experiencia Literal Me recomendaron También que debería Probar el Lancero El Lancero Es de los más poderosos Los más grosos Que tiene muchas habilidades De Ceseo O sea De Stone De Lenteo El Arquero También es muy buen DPS Me encantaría Llegar a un nivel Un poco más alto Tal vez probar un PVP No lo sé Nunca he jugado El PVP Aquí en Shield Road También me han comentado De que aquí Hay una especie De evento De pues Pues bueno Tú eliges Tu clase O bueno A qué especialidad Quieres Volverte Mercante Por ahí también Te vuelves ladrón O te vuelves guardabosque O cazador Por ahí Por ahí Tantas cositas Que he estado investigando Dentro del juego La verdad Hablando de De los aspectos De los skills Todavía no he probado Muchas cosas Porque estoy nivel bajo Todavía Estoy nivel 17 Lo cual Ha sido muy rápido Acá en el Crecia Online He subido rapidísimo De nivel Y que por cierto No se preocupen Que ahí a continuación Les voy a mostrar En la pantalla Las características Que tiene el servidor La verdad Se ve muy interesante El juego Para ser De los años 2006 Está muy bien pulido O tal vez Porque ahora Lo han renderizado Se ve mucho mejor Pues no Tal vez sea Esa intuición Que estoy viendo ahora Lo que si No veo Que se mueve Con WSD O al menos Tengo que configurarlo Tipo wow No lo se Pero solamente Hago full clicks Acá En el tema De De pp Si va a estar Complicadísimo Estar moviendo Cada rato El mouse Haciéndole click A los espacios No lo se Creo que está Para configurar Esas cositas Pero intuitivamente Ya voy Más o menos Viendo que es Lo que tengo que hacer Por ahí Creo que también Se activaban las misiones Cuando se acercabas A ciertos bichitos Vamos a meter De este elite Este de acá También tengo Otras habilidades Ah No activo Ni siquiera Mi halcón Que me da Un buffo Hasta ahora Si El halcón Dice Que me da Un buffo De incrementa Los hits Summon With house Se dice Con Eso solamente Funciona Cuando usas Con arco Y pues Tiene un ataque Incremento De ataque De un 10 10 puntos No está mal Estamos matando Bien fácil Aquí en este En este mapita Ya estamos En joe as fords Hay bastantes Tipo trends Está muy fácil De matar Vamos a meter Un hit Acá De skill Ahí está Oye Está bonito El juego De razón Que había Mucha gente Que me especulaba Una buena alternativa De MMORPG Estaba el Zero Robot Como segundo lugar Obviamente Que el rey De los MMORPG Será el WoW Pero el Zero Robot No tiene nada Que envidiarle Al WoW De esa época La verdad Que si Está bonito No sé Porque supongo Que ahora Como me han dicho No Es que ahora El Zero Robot Está renderizado Y ya se ve Mucho mejor Antiguamente Los gráficos Eran mucho peor Pero bueno En fin También compas Recuerda que En esas épocas Todavía no existían Muchas tarjetas Dedicadas A los videojuegos Pues no Los clásicos Este Ya saben Los clásicos ¿Esto que es? Los clásicos GTX Esas tarjetas De videojuegos Todavía no existían O sea Recién era una novedad Que recuerdo Por ahí Pues no Por la mayoría Eran con tarjetas Integradas Imagínate jugar Estas cosas Con esas tarjetas Integradas De tu De tu procesador Pues no Es otra cosita Pero bueno Compas La verdad Que se ve interesante El juego Bueno Ya llegamos A la cima De la montaña Supongo que acá Se pone difícil La cosa Porque están Los White Tigers Ajá Mira Quierenme Ya me mandaron Un Tiger Pin Este está Nivel 14 Acá sí Y acá también Como una especie De berserker Te dan Cuando juntan Los cinco puntitos Acá justo Se ve interesante También tengo El modo demonio Maldébilus Este skill Creo que se activaba Con ítems En tu inventario Por acá Ajá Sí Por ahí estuve viendo Unos tutoriales De más o menos Cómo funciona La dinámica De Seed Roar Así que Bueno Vamos a explorar Un poco más El mapa Me gustaría llegar A matar un boss Por aquí Creo que Una vez me crucé Con uno de ellos Ajá Cada vez Los bichitos Se ponen más Más duros Lo que sí me gustaría Ya conseguir Es una Una montura Un caballito De nada Es mi mejor ataque El primero Vamos a matar acá Otro junks Pimba Ya está Aunque tengo demasiado Yo en el inventario Debería estar limpiando Y también Ya las flechitas Como que se me Se me acaban Me estoy Convocando Creo que una especie De montura Me dijeron Que también Debería Ir a una refinería A desintegrar Los ítems Que no me sirvan Para poder sacar Ingredientes Y alquimistas La profesión Acá en Silk Road Me han dicho Que es alquimia Así que Debería estar Probándolo Ahí ¿No? Justo ha pasado El chatarrero Ahorita por mi casa Bueno En fin Compas Vamos a seguir Testeando un poco más Vamos a ver Si nos encontramos Con un vocecito Está bonito Pobre Tiger ¿Cómo será Jugar con los europeos? Para el próximo Tal vez Hacemos otro videito Y por qué no Hacer un directo Aquí en el canal Jugando juegos retros De Silk Road Online Bueno Ya saben que Este Silk Road Es el clásico Así que Pues bueno Vamos a seguir Testeando un poco más Mira por acá Por ejemplo Ya me han puesto Un champion Ah mira Este es champion Dice Uy Este si está más duro Pero si Si lo aguanto Y listo Agarramos un poco De oro John Tigers Ya pasó Los John Tigers Uy Black Tiger Dice esto Esto que es Un Black Tiger Es un elite Chispa Uy Este si es duro Este si es duro Vamos a meterle Otro skill Otro skill Vamos a meterle Otro Es que me aguanta Me mete un crítico Otro skill más Pero lo bueno Es que lo aguanto Listo Queremos Gol Golcito Dice que las monedas Del juego Se llaman Las monedas Silk Pues no Esas cositas Creo que se compran Ciertos sistemas adicionales La verdad No me acuerdo Si Silk Road Se le consideraba Un juego P P de dobles 2 Como le dicen Ah este Pay to win No lo se Tal vez En su tiempo Creo que se compraba Unos especies de tickets Para servidores premium Por ahí Que yo recuerde Después que me acuerdo Más del Silk Road Ah Que existe bastante El tema de los bots No se si acá En este servidor Exista bastantes bots Creo que si Debería haber bots Como todo clásico Juego antiguo Siempre tiene sus cositas Bueno Para farmeo Debe tener sus bots Hechos Bueno Este si está bien duro Este si me aguanta Literal Bueno por acá Tenemos Pocióncitas Quiso que le meto Le meto Buenas habilidades Aún falta Meterle más skills Pero Estamos matando Los bichitos Está formando Un poco de orito Aunque tenemos Buen oro Y bueno Copas Vamos a ver Si llegamos Al White Tiger Que yo vi Que era un boss Sería genial Matarlo Ahorita Vamos a Un poquito más La verdad Que no se ve Está bonito En los gráficos No se parece En nada A un chino Parece un europeo Más bien Con esa barba Vamos a ver Si llegamos A La cima más alta Aunque puedo ir Al otro pueblo Que es Tarim Basing Le estaba hablando Justo también Del tema PVP Justo Que me acuerdo Había los comerciantes Podías moverte Tenías que seguir Una caravana Que yo sepa Creo que le dicen El camino De la seda Pues no Claro El camino De la seda Esto es duro Estamos con Con un bichito De nivel 18 Cover y una cajita más Ya está Vamos a ver Si llegamos Más arriba De la montaña A ver Llegamos Llegamos a ese punto A testear Tenemos puntos También por dar La verdad En arquero No se que darle Si darles fuerza O inteligencia Hasta el momento Le he estado dando Un poco más De De vida De fuerza STR Que es Si es fuerza Porque como soy Un personaje De larga distancia Supongo que Que pues Debería darle a eso La verdad No se si el arquero Tendrá para agilidad Esas cosas Pero solamente veo Que se puede dar O vida O maná Así que voy a tener Que investigar bien Mi clase Uy Un black tiger Champions A ver Vamos a ver Si podemos hacer algo No le bajo mucho Vamos a tener Que usar la M Pimba Ya Nos transformamos Somos nivel 18 Con esta transformación A bandidos Por acá Tenía misiones Creo Ajá Acá están las misiones White tiger Skins Skins Ok Vamos a ver Si encontramos Al Al voz Que estaba Mencionando O llevamos Tres Tres Bandidos A ver Otro Otro más Por acá Otro white tiger Vamos a ver Si le pegamos Este es duro Debería aumentar Más Mis skills Creo que le voy a dar Este Fuerza Mejor me guardo Mis puntitos Tengo que ver Definitivamente Tengo que ver Un tutorial Por día antiguo De que me diga Que bueno sería Darle al arquero Por ahora Pues La aguantamos Creo por los ítems Que nos han dado De regalo Siento eso Nos está ayudando Bastante Los ítems De regalo Nos está ayudando Literal Ahorita En aguantar En estos mapas Vamos a agarrar Un poco De moniguiñas Con la letra G Creo que se agarraba Todo Ahí está La letra G Para agarrar Las cositas Listo Vamos a movernos A ver si encontramos El El bichito Que yo estaba Mencionando Ahí está Vamos Cuatro Nos falta uno más Nos falta Uno Nos falta Veinticinco Que hablo Vamos a matar acá Los bandidos Están muy fáciles Por acá Dice que me marca Un White Tiger Boss Black Tiger Vamos a ver Si llegamos O no llegamos Un bandit Acá está Mira Un general Uy Oye Que duro Si está recio Este bandido Y Como activamos El caos Ahora si Activamos El caos Tuve que hacerle Había un botón Para activarle El caos Esto Pero si está Está bien duro Este brother Tiene buena vida Buena resistencia De razón Que hay que matarlo Con party Por lo que dice acá Vamos a matarle Un poco De bichitos Pimba Listo Nos dieron Un root scroll Uy Buena monedita Unas cositas Unas joyitas Un hit Pimba Ya quisiera jugar PvP En esto Estoy agarrando Estoy agarrando La maña Comparitos Estoy agarrando La maña Del juego Vamos a ver Pero no veo Bueno Estos son White Tigers Está Ah Rapidito Papu Bueno Bueno Pero si Estamos matando Muy bien Está bien Me gustó La transformación Ya estamos Nivel 18 Pero no encuentro Al boss Que raro Por acá Estaba un Me mató Una especie De jinete De tigre No lo encuentro Ahí está Uy Y esto Ah Acá está White Tiger Este Este es como El champion Lo encontramos Lo encontramos Uy Pero creo que Si llegamos a matarlo Pensé que iba a estar Más rudo Pero si es considerado Un campeón Bien Bueno No nos contó Como misión Pensé que teníamos Misión con ellos Pero Parece que no lo es En fin Copas Lo acabamos de matar Al White Tiger Parece que Era de una misión También Un champion De los Tigers Y bueno Y bueno Comparitos Eso sería Todo lo que es El gameplay De Silk Road Online Un juego Retro La verdad Que es muy Dinámico La verdad Que ahora Que lo estoy jugando Creo que le voy a dar Su oportunidad Voy a seguir testeando Unas cositas A ver si me animo A ver si llego rápido A niveles un poco Más alto Por ahí me han comentado Un compa Que me invitó A este servidor De que hay varios Jugadores que ya están En PvP O sea Son un nivel muy alto Que ya están En todo lo que es Ámbito PvP Y por eso mismo Que en el leveleo Que no voy a encontrar Mucho Porque gente Que ya sabe Moverse en este juego Pues obviamente Nivel 1 Al 50 Es mucho más rápido Saben donde levelear Donde farmear Por mi lado Pues como soy Nuevo jugador Recién estoy agarrándole La maña Sé ciertas cositas Que debo cumplir Misiones Por ahora ya elegí Mi facción Que es ser comerciante Y espero hacer El camino De la seda Que es un evento Muy importante Dentro del juego Y la dinámica PvP Por lo visto Así que compas Espero que les haya gustado Este videito Del recuerdo Juegos retro Recuerden que este juego Es irroad Estoy jugando En el servidor Grecia online Si quieres saber Más cositas Recuerda que en el resumen De este videazo Pues estoy dejando Todo el link Del servidor Como también Del discord Por mi parte Esto ha sido todo Así que voy a seguir Leveleando Porque hay cositas Uy Acá estaba justo Antes de despedirme Este es el que les estaba Comentando Compares Acá está El tiger La tigre Tigre chica Dice Es un titán Así que no sé Si le podré matar No sé si le podré matar Pero me intriga Porque esto me mató Cuando estaba en nivel bajo Así que vamos a darle Con todo Uy Vamos a movernos Un poco Vamos a movernos Pero si me baja Muy bien Considerable No le bajo nada Compares Literal No le bajo nada Supongo que este es un Este es una especie De boss Porque está muy duro Muy duro Comparitos Muy duro Vamos a darle un poco De fuerza A ver Que hacemos también Pero literal No le bajo nada Es en serio No le bajo nada Va En fin Vamos a darle Un skills A ver level up Affirmate Affirmate Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si tenemos Más habilidades Mientras vamos peleando Con el Con el special Pero la verdad Que no veo Que No veo No veo Que le hago un daño Significativo Voy Vamos a subir Aquí Y subir Esto también Bueno Copas Me acaban de desconectar Literal Copas No le bajo nada A la Tiger Girl Titan Supongo que este es un Boss De nivel Mucho más alto Me pedirá ciertos Itens Y bueno Esto sería todo Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Para ver más videos Así como también Déjenme en la caja De comentarios Si te gustaría saber más Sobre el Steel Roads O que juego O que otro juego Quisieran que esté testeando Lo más seguro Es que volvamos Bueno A juegos retro Que es el tema Pues bueno De estos videos Y lo más seguro Es que estemos jugando KO por ahí Tantra Online Así compas Y viendo que a servidores Conviene Que no Por ahí Si ustedes también Me recomiendan alguno Déjenmelo en el resumen De este video Así que por mi parte Esto ha sido todo Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!